Música Seguimos con ustedes en Viva Misiones por Canal 12. Continuamos mostrando todo lo que hace a esta ciudad del soberbio que hoy visitamos. Estamos muy cerquita en la costa del río Uruguay. ¿Por qué vinimos al soberbio? Porque justamente desde la municipalidad están trabajando fuertemente en la cruzada para convertir a saltos del Moconá en una de las 7 maravillas naturales de la Argentina. Es un concurso que hace poco tiempo se ha lanzado, nosotros ya lo estuvimos comentando. Tiene que ver con la organización New 7 Wonders, la que promulgó la campaña para elegir las 7 maravillas naturales del mundo en 2011 y ganó Cataratas. Los misioneros sabemos del efecto que fue este reconocimiento a nivel mundial porque el turismo internacional, nacional fue creciendo año a año. Ahora la intención de la organización en un acuerdo con Argentina es elegir las 7 maravillas naturales de nuestro país. Y Moconá en la provincia está llevando la aposta porque se pusieron de acuerdo, se organizaron el sector privado con el sector público y están trabajando fuertemente para lo que va a ser una campaña en posadas este fin de semana. No se pierdan, visiten la costanera sobre todo el día domingo, el día lunes en la Plaza Nueva de Julio, donde se van a hacer presentaciones institucionales de esta campaña. Saltos del Moconá busca ser una de las 7 maravillas naturales de la Argentina y conversamos con el intendente de esta ciudad del soberbio y su director de turismo. ¿Son conscientes de que el turismo también trae desarrollo económico, social al soberbio? Totalmente convencido de eso. Hoy estamos prácticamente con mil personas que están trabajando a nivel local con el turismo. Son jóvenes y no tan jóvenes que están trabajando en turismo, entonces bienvenido la multiplicación que podamos hacer de este espacio. Y lo que tenemos de selva vamos a preservar debido a que el turismo es una opción, una opción válida. El mensaje va para cada vecino de la provincia que nos ayuda a difundir, que maneja una red social, que nos multiplique este municipio que quiere demostrar que estamos viviendo una etapa nueva y ser multiplicador y así generar por ahí la prensa que necesitamos para llegar y lograr las metas fijadas por nuestra dirección de turismo. Agradecidos a Viva Misiones por la presencia acá en el soberbio. Y sí, estamos desde el 1 de febrero en la dirección de turismo. Estamos trabajando con varios frentes. Por lo pronto está confirmado, y ya lo han combinado con el Ministerio de Turismo, lo que va a ser la presentación institucional. ¿Qué día y qué va a ocurrir ese día? Gracias al ministro, al doctor Arrúa, estuvimos ya hace dos semanas contándole la iniciativa de estar el día domingo en la costanera y el día lunes 4 de junio en la Plaza Nueva de Julio, contando un poco qué es lo que es el soberbio, qué es lo que tenemos acá, qué bondades tenemos. Y sobre todas las cosas, bueno, invitarles a todos los posadeños a que participen en la nominación de los saltos del Moconá como una de las maravillas naturales de Argentina. Bueno, nos encontramos con las señoritas de qué establecimiento educativo. Bachillerato Orientado Provincial, número 38. Votá por Saltos del Moconá, es lo que propone la Municipalidad del Soberbio y su dirección de turismo, ingresando a 7mar.com.ar. ¿Comprometidos para que voten los compañeros, los amigos? Sí. ¿Sí? ¿Comprometidos para acá? Sí. Bueno, mi nombre es Francisco de Melo, soy propietario del local Lurnes, el restaurante acá en el Soberbio. Y estamos ubicados sobre las avenidas principales de la localidad del Soberbio, que es la avenida Río Davi y San Martín, en la intersección, en la esquina. Le invitamos a la gente que vote, acá está la página, 7mar. Le pedimos a la gente que vote a esta página para que sea maravilla natural nacional, ¿no? Los Saltos del Moconá. ¿Piensan que tiene chances? Para mí sí, tiene todas las chances. Soy Ramírez, Pedro. Pedro, ¿qué tenés en las manos? Contame. Tengo dos vasos de flor. ¿Y el turista que viene te compra? Sí, me compran todo, me compran acá. ¿Quiénes son los que más te compran? ¿Los vecinos, los turistas? Sí, vecinos, turistas, a lo que viene compran todo. Porque ricas plantas, bien verdes, bien cuidaditas. Le invito a que voten al Saltos del Moconá, que es la maravilla de la Argentina. Y nos encontramos con Anaí, encargada de este hermosísimo lugar. Puro Moconá, puro aire. Puro aire, pura vida. Bienvenidos a Puro Moconá Lodge. En soberbio Misiones, la puerta de acceso a los Saltos del Moconá. Y muy cerquita del centro. Totalmente, un acceso rápido al centro, a cinco cuadras del centro comercial. Y ahora nos encontramos en un descanso, en un balcón. Contanos este lugar y qué observamos de aquí. Estamos en el deck del lobby de Puro Moconá. Ven a nuestro fondo el río Uruguay. Silencio que nos acompaña. Y el único ruido, el agua de la piscina. Sin duda. Si por ahí hay algunos pajaritos, según la obra. Muchos pajaritos. Y verde, naturaleza, plantas de todo tipo. Relax. El diseño está totalmente pensado para que la gente venga a descansar. Van a ver que prioriza el verde por todos lados. Y que la arquitectura es natural. Y se complementa con toda la naturaleza de la zona. Bueno, ahora estamos en el sector de alojamiento. Contanos cuál es la oferta. Bueno, tenemos tres tipos de alojamientos aquí en Puro Moconá. Tenemos suites. Como verán, son todas las suites que dan con vista al río. Una vista privilegiada desde un deck privado. Garage cubierto individual. Aire acondicionado. Baño y antebaño. Y hay suites para dos, tres personas. Y suites más amplias para cuatro personas y cinco. En promedio, la gente se hospeda aproximadamente cuatro noches. Porque disfruta. Por un lado de las excursiones. Y también vienen a buscar, que es un punto muy fuerte que nosotros brindamos con nuestra ubicación. El silencio, el descanso. Entonces hacen un combo perfecto entre descubrir la provincia y disfrutar y descansar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!